Según testigos, de un vehículo bajaron a un hombre y a quemarropa le dispararon dos veces en la cabeza. Su cuerpo quedó en el estacionamiento de una tienda de conveniencia ubicada en el cruce de las calles Gabriel García Márquez y Valentín Fuentes. Este hecho ocurrió minutos antes de las 8 de la mañana, tiempo en el que hay muchos estudiantes y pacientes de la Clínica del Seguro Social en este lugar. Tras acordonar el área, elementos de la Policía Municipal solicitaron la presencia de los agentes de la Fiscalía General del Estado para que llevaran a cabo sus investigaciones.